Carnavalera, carnavalero, como el carnaval para el mundo entero. Carnavalera, carnavalero, que es el carnaval para el mundo entero. Dándole los tonos, las emociones a Florian. Loto va a ser femillar. Eso gusta, bien, todo, para febrero, rico, entravistados. Esta compasa no se puede quejar, miren hasta acá. Bikini, Anisfil. ¿Quieren más? Ya lo que sabes. Coca-Cola. ¿El qué? Coca-Cola, como el slogan, la mejor. Te voy a hacer una sopojodega chiquita. ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo estamos? Vamos, vamos con Raider en la cabeza. El núcleo le cayó más a la una. Yo digo que 5, 6, 7, 7, 8. No, tú dices buena. ¿Y todo el mundo dice el fuego? 5, 6, 7, 8. ¿Y el fuego para cuándo? ¿En serio? ¡Jajajaja! ¡Bомbo! ¡¡ור личito! ¡Pierna! 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 ¡ Propag gallo! ¡Quinto asícho! ¡Nosots vamos a beber! Vamos a beber. ¡Bombo! ¡Oh!